Bueno miren, en esta acción vamos a hacer un poco más explícito a la hora de reparar este televisor gicense modelo 55A 6G, el cual nos llega con la típica falla de que prende el led solamente, vamos a ver, vamos a organizarlo a la red eléctrica prende el led rojo, titila y no hace más nada, vamos a esperar, se viene el rojo o que titila y más nada, de ahí no pasa, vuelve a titila y listo entonces le damos otra vez, titila y nada, entonces vamos a ver acá si son los leds o cualquier otra cosa, nos metemos acá donde esta la fuente, tenemos un voltaje de 140 y bajando entonces voy a desenergizar, desenergice completamente voy a energizar y voy a darle al botón de power, al botón de encendido uno, dos y tres, vamos a ver ya los multímetros, uno, dos y tres bueno, tenemos un pico de 200 y pico de voltios para arriba, eso quiere decir que la fuente me está mandando voltaje entonces vamos a ver, vamos a ver si colocándole el probador de led en este punto nos prenden los leds, ya sabemos que la tarjeta nos está dando voltaje más no, no está prendiendo, vamos a ver si son los voltajes si son los leds, súper rápidamente, vamos a desenergizar la tarjeta y analizamos el probador positivo, vendría siendo, ustedes creerán que es el rojo, pero no porque aquí dice LP y LN entonces sería aquí, el blanco acá, el rojo aquí y el rojo, el negro y no nos marca nada, eso quiere decir que está completamente abierto si yo lo choco, acá, vean como hace el probador aléjalo un poquito más, el teléfono, la tomo ahí, porque estoy haciendo un corte en las puntas eso quiere decir que el probador está bien y los leds están malos entonces como hacemos aquí para sacar la pantalla ya que esta viene pegada vamos a hacer lo siguiente vamos a a sacar estas tapas que están aquí sacamos todas estas tapas para poder acceder a esta baquelita que viene de la pantalla y luego sacamos este marco que está aquí este marco de plástico entonces vamos a ir cerramos sacamos sacamos vamos aquí bueno, venimos para acá, vamos a quitar esta que está aquí así que va a ir habrá y 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 vamos a ver si la capacidad de la memoria del teléfono me da para grabar todo y después subirlo en el video si no lo estaría haciendo por parte o sea parte 1, parte 2, parte 3 o sea subo este y luego borro esa información y después parte 2 de la licencia y así sucesivamente estaría haciendo como varios videos y 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 recordemos que esto viene pegado vamos a agarrar una un tipo de esto agarrar este que ya esta cortado y y lo metemos por acá esta es una una cinta doble fa de foami se daña y por eso hay que reemplazar y 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